Música Trae tostón arriba del fondo y la ley vicié El alcohol ya me pegué un jalón Pues se lo verga, la mota en su entrepierna Me lo sube y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Trae igual cuando he torciado por si usted es la metralleta Bien dejarte sanar, es el que está en la camioneta Un pose de lavada, bien traba, está en la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lantro, las botellas se revientan Me lleva a otro demora, directo al cinco letras Ey, directo al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti, medio en sala Soy un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del fondo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Veo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de orpa al jale y un escar que jale Con cuernos y fales, dolo a los costales Yo ando bien entrao, el radio trae pegao Marina se hace a un lado Si me ven bien montado En mi mojada Y yo me acuerdo de ti, medio en sala Soy un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del fondo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna me dio sube de menta La mota en su entrepierna me dio sube de menta La mota en su entrepierna me dio sube de menta